Hola amigos. La industria pesquera de Corea contribuye significativamente a la economía nacional y al mercado mundial de productos del mar. El destacado desarrollo de esta industria se debe a la actividad activa de los pescadores. En el video de hoy, aprendamos cómo los pescadores coreanos procesan millones de calamares, caballa y abadejo en las fábricas. El calamar es el principal producto pesquero de la costa este de Corea. Este es también uno de los productos pesqueros más consumidos en Corea. De media, un barco pesquero captura unas 520.000 toneladas de calamar. La mayoría de estos barcos pertenecen a la flota pesquera de altura. Después de preparar todo, los pescadores están listos para hacerse a la mar. Sus barcos pesqueros están equipados con potentes sistemas de radar que pueden escanear grandes zonas marítimas. Estos sistemas proporcionan datos en tiempo real sobre el tamaño de los calamares y hacia donde se dirigen, ayudando a los pescadores a identificar el lugar adecuado para capturarlos. El barco también está equipado con luces súper brillantes y cebo para atraer calamares ansiosos por comerse a sus presas. Cuando una luz fuerte brilla sobre el cebo, atraerá a los calamares para atacar docenas de líneas de pesca arrojadas al agua. Debajo de cada cable lleva un gancho especializado. Cuando un calamar queda atrapado en el hilo de pescar, la máquina de pesca lo levanta automáticamente hasta la rejilla de metal. Aquí se coloca la canasta para atrapar todos los calamares que caen. Después de que el barco atracó, los pescadores rápidamente trajeron calamares frescos a la costa y los distribuyeron en el mercado. Este grupo de trabajadores se encarga de recibir los calamares, todos los calamares de mala calidad son desechados. La tinta se lava con agua y luego los trabajadores. Procesamiento y limpieza de órganos internos Pueden procesar unos 12.000 calamares al día, una cantidad de trabajo que las máquinas no pueden hacer y se hace todo a mano. Los trabajadores lavan los calamares suavemente varias veces para evitar dañar la piel del calamar y eliminan la salinidad y los subproductos restantes del calamar sumergiéndolos en agua de mar. Los calamares se colocan uniformemente en la rejilla, luego se colocan en el dispositivo de secado para secar la parte delantera y trasera de manera uniforme para mantener la dureza. La tinta se secará a aproximadamente 25 grados centígrados en 6 horas. El calamar se seca y conserva principalmente durante largos periodos de tiempo y se distribuye como alimento vivo y se procesa para obtener otros productos. A lo largo de la costa coreana, la caballa se pesca en grandes cantidades y también es un ingrediente alimentario familiar que siempre está en la mesa de todos. La temporada de pesca de caballa suele durar de octubre a marzo del año siguiente. En ese momento, la temperatura del agua aumenta y la caballa migrará al mar del oeste, lo que provocará que la población aumente a su nivel más alto. Los pescadores aquí obtendrán fácilmente una cosecha excelente. En 2023, los coreanos capturaron alrededor de 151.000 toneladas de caballa. Después de la captura, los pescadores tendrán que correr contra el tiempo en el proceso de distribución. La caballa fresca que se encuentra en la bodega del barco se transporta al camión, en esta zona se recoge una gran cantidad de caballa y los trabajadores comienzan el proceso de clasificación. Debido a que la caballa a menudo se pudre rápidamente, los pescadores suelen conservarla con sal después de pescar. La caballa salada se ha convertido en el plato favorito de muchas personas. En las fábricas de sal de caballa, la caballa salada se elabora a partir de caballa fresca de primera calidad combinada con los secretos tradicionales de salazón del pescado. Lo más importante es mantener la frescura de los ingredientes originales porque la caballa se pudre muy rápidamente, por lo que los trabajadores deben asegurarse siempre de mantener la caballa fresca. El productor compró caballa de primera calidad a través de un establecimiento acreditado en el mercado de pescado de Busan. Esta instalación tiene un sistema de congelación rápida, solo traen suficiente caballa para esta única sesión de producción, lo que garantizará que los trabajadores tengan suficiente tiempo para procesar y que la caballa se mantenga fresca durante todo el proceso de producción. Cuando la caballa es transportada a la fábrica, los trabajadores comienzan a separar la panza de la caballa y a extraer los órganos internos. Después de un cuidadoso recorte, la caballa se coloca en un tanque lleno de agua de mar y se lava. Luego se escurre la caballa durante unos 20 minutos y los trabajadores se espolvorean de 2 a 5 gramos de sal sobre la superficie de la caballa. Luego, la caballa se encuba durante 7 horas a aproximadamente 5 grados centígrados antes de envasarse al vacío. Además de la caballa, el abadejo también es un plato muy popular en Corea. La pesca del abadejo suele realizarse en aguas cristalinas. Los pescadores utilizan principalmente métodos de pesca con redes de arrastre a gran escala, incluidas redes de arrastre intermedias y de fondo. Este método es eficaz para capturar grandes cantidades, especialmente en aguas más profundas donde vive el abadejo. En 2023, se informó que la captura de abadejo de Corea del Sur fue de aproximadamente 320.000 toneladas. El abadejo se captura en alta mar y se congela rápidamente para transportarlo a un lugar de secado. El abadejo se secará durante muchos días al aire libre con vientos fríos. Después de estirar muchas veces, la carne del pescado tendrá un rico sabor. Actualmente, en lugar de secarse de forma natural, el abadejo se seca gradualmente en fábrica. Después de quitarle las branquias y los órganos internos, el abadejo se lavará y estará listo para secar. Los trabajadores utilizan brochetas para ensanchar el cuerpo del pescado para que el aire pueda circular bien y el abadejo se seca a una temperatura de aproximadamente menos 5 grados centígrados. Los productos de abadejo se utilizan ampliamente en la cocina coreana y son famosos por sus propiedades naturales, su sabor dulce y su deliciosa textura masticable. Sin embargo, los productos de abadejo secados en fábrica no son tan populares como los productos de abadejo secados de forma natural. Desde principios del siglo XXI, los zorros se han criado en granjas de América del Norte con fines peleteros. Han sido criados y seleccionados durante más de 80 generaciones en función de características como la calidad y el color del pelaje, así como la suavidad del producto. Finlandia es el líder mundial en producción de pieles de zorro, con una producción de aproximadamente 2 millones de pieles de zorro al año. Chana es el segundo mayor productor de piel de zorro, con alrededor de 14 millones de zorros criados por su piel cada año. También se sabe que China es un importante productor de pieles de visón y perro mapache. Canadá es el tercer productor de pieles de zorro del mundo. Hoy en día hay unas 35 granjas de zorros en Canadá con una producción anual de unas 5.000 pieles. En la granja, los zorros se crían pastando de forma natural al aire libre para que puedan vivir y comer libremente. Se limpiarán los desechos del ganado, lo que ayuda a garantizar la higiene del entorno de vida del zorro. Los agricultores también necesitan limpiar y desinfectar las jaulas de los zorros, lo que no sólo ayuda a prevenir eficazmente las bacterias que causan enfermedades que pueden afectar a los zorros en la granja, sino que también garantiza que tengan un entorno seguro. Viva limpia y mentalmente cómodamente. Los zorros son omnívoros con una dieta muy diversa. La mayoría de los zorros criados en granjas hoy en día se alimentan con pelips secos producidos comercialmente, similares a los alimentos para mascotas. Esto ahorra costos de ganado porque no es necesario comprar un congelador y reduce el riesgo de enfermedades debido a alimentos mal enfriados. Sin embargo, algunos agricultores todavía prefieren elaborar sus propios alimentos húmedos utilizando subproductos del procesamiento de alimentos humanos complementados con cereales, vitaminas y otros minerales beneficiosos. El granjero alimenta a los zorros todos los días vertiendo comida en el área del comedero para zorros. También necesitan proporcionar agua limpia y fresca para que los zorros puedan crecer y desarrollarse de manera integral. Los zorros se crían una vez al año y su temporada de reproducción dura de enero a marzo. La gestación de una zorra dura 54 días y los cachorros nacerán entre marzo y mayo. Cada camada de zorros puede parir una media de unos 3 cachorros, sin embargo algunos individuos pueden parir más de 5 a 7 cachorros por camada. Los cachorros de zorro se crían durante aproximadamente 6 semanas con leche y cuidados de la madre zorra. Después de un periodo de tiempo, serán separados del granero y continuarán criándose durante 10 a 12 meses hasta que alcancen la edad adulta y puedan cosechar sus plumas. La industria de cría de zorros para obtener pieles ha generado altos ingresos y ha ayudado a los criadores a enriquecerse rápidamente, creando oportunidades laborales para miles de personas en todo el mundo. La industria se ha convertido en una parte importante de la diversa economía agrícola de América del Norte, contribuyendo con 250 millones de dólares a la economía. Al mismo tiempo, aporta ingresos esenciales a miles de familias. La piel de zorro juega un papel importante en la industria de la moda, especialmente con sus largos y brillantes pelos protectores y sus colores naturales. Eran especialmente populares entre las mujeres de principios del siglo XX, cuando intentaban competir por una bufanda hecha con piel de zorro que podía costar hasta 1.000 dólares. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de procesamiento de la piel de zorro? Sigamos viendo el video a continuación. Después de la cosecha, las pieles de zorro serán cuidadosamente seleccionadas y clasificadas. Luego se procesará la piel para eliminar el exceso de carne y grasa. Las pieles pasarán por un proceso de secado para poder conservarlas. El curtido es un paso importante para evitar que el pelaje se dañe. Las pieles se tratan con productos químicos para mantener la suavidad, el color y la durabilidad. Después de procesar la piel de zorro, los diseñadores crearán patrones y cortarán la piel en las formas deseadas. Lo más importante es garantizar que el producto final sea impecable y hermoso. Hoy en día, las marcas de moda de alta gama utilizan piel de zorro y fabrican abrigos de piel muy caros. Sin embargo, los productos elaborados con piel de zorro siguen siendo muy populares en el mercado. Los zorros tienen un pelaje lujoso con pelos protectores largos y brillantes y una capa interna suave y espesa. La piel de zorro se considera muy suave e ideal para diseñar colecciones de moda de alta gama. ¿Te has preguntado cómo serán tratados sus cuerpos después de que la gente coseche pieles de zorro? Actualmente, los científicos recomiendan que las personas no consuman carne de zorro porque puede contener muchas bacterias dañinas para la salud humana. Sin embargo, todavía hay un pequeño número de personas que consumen carne de zorro y creen que la carne de zorro puede sustituir a otros tipos de carne roja. Por naturaleza, la carne de zorro es bastante dura, por lo que no es muy popular en el mercado. Gran parte de la carne de zorro producida en la fábrica podría procesarse como alimento para otros animales de granja para evitar el desperdicio de alimentos. Ahora comencemos nuestro colorido y emocionante viaje culinario con el pez especial Esturión Dragón. El Esturión de Arawana no solo proporciona una carne deliciosa y nutritiva, sino que también aporta experiencias culinarias únicas y ricos sabores deliciosos. Seguro que tienes muchas ganas de crear un plato delicioso y nutritivo a base de Esturión Arawana pero no sabes elegir el pescado más fresco. Descubramos ahora mismo el secreto para elegir el pescado Arawana más fresco. Primero, debes observar cuidadosamente la apariencia del pescado. Elige Esturión Dragón con escamas brillantes y sin signos de daño en el cuerpo. A continuación, debes revisar los ojos del pez. El Esturión Dragón fresco tendrá ojos brillantes y claros. Evite elegir pescado con ojos nublados o nublados, ya que es posible que no estén frescos. Otra cosa importante es prestar atención al olor del pescado. El pescado fresco no tendrá un fuerte olor a pescado pero sí un agradable olor a marisco. Por último, elija pescado con carne firme y elástica sin signos de decoloración. El pescado de buena calidad será de color rosa oscuro y rebotará cuando se presione ligeramente. Eligiendo de forma inteligente y meticulosa, obtendrás los mejores ingredientes para crear deliciosos platos a partir de Esturión Dragón. Imagínese estar frente a un gran Esturión Dragón, ¿cómo lo cortaría un chef japonés? El primer paso a hacer es quitar las escamas del Esturión Dragón. Colocarán el Esturión Dragón sobre una superficie plana, sujetarán firmemente la cabeza del pez con su mano no dominante, comenzando por la cola y usando un cuchillo para raspar las escamas en dirección opuesta hacia la cabeza. Utilizarán una fuerza moderada para evitar rasgar la piel del pescado. Este proceso siempre se realiza de forma lenta y con mucho cuidado para garantizar que las escamas del pescado se eliminen por completo. Preste especial atención a las áreas en las que es difícil eliminar las escamas, como cerca de las aletas y el vientre. Los siguientes pasos en el procesamiento del Esturión Dragón incluyen la extracción de sus cabezas y órganos internos. El chef utilizará un cuchillo afilado y resistente para hacer un corte profundo justo detrás de las branquias del pescado para quitarle la cabeza. Luego hicieron suavemente una incisión y abrieron la cavidad abdominal del Esturión Dragón, sacaron con cuidado los órganos internos y los extrajeron meticulosamente. El chef usará un cuchillo afilado para comenzar a cortar desde la cabeza del pescado y cortar a lo largo del lomo siguiendo la curva natural del pescado. Siempre usan el cuchillo lente y cuidadosamente, manteniéndolo lo más cerca posible del hueso para obtener la máxima cantidad de carne. Luego separe suavemente la carne del hueso, bajando hasta la cola. Después de conseguir el primer filete, el chef le dará la vuelta al pescado y repetirá el proceso por el otro lado. Una vez separados ambos filetes de Esturión Dragón, se comprueba que no queden huesos pequeños y los retiran con unas pinzas. Si lo desea, también puede eliminar el exceso de grasa o piel, lo que da como resultado dos filetes de Esturión Arawana limpios y deshuesados, listos para cocinar en el plato que desee. Ahora exploremos cómo los chefs japoneses procesan el Esturión Arawana en platos para crear experiencias culinarias nuevas y únicas para los comensales. Inspirado en la cocina tradicional japonesa, el Esturión Arawana no solo proporciona una variedad de ingredientes para cocinar, sino que también crea un atractivo y único atractivo para las comidas. El plato más popular elaborado con Esturión Dragón y uno que no se puede ignorar en la lista es el Sashimi de Esturión Dragón. Los chefs japoneses seleccionarán cuidadosamente trozos de carne del lomo del Esturión Dragón, este es un lugar con mucha carne dulce y moderadamente firme. Con un cuchillo extremadamente afilado, cortarán la carne en rodajas finas y uniformes, creando rodajas de Sashimi de grosor moderado. Luego, el chef las dispondrá con delicadeza y habilidad en el plato. Este arreglo no solo sirve para crear un plato hermoso y visualmente atractivo, sino también para realzar el sabor del plato. Finalmente, los comensales pueden agregar un condimento ligero como salsa ponzu con sal marina o rábano rallado para realzar el sabor natural del Esturión Arawana, creando una armoniosa experiencia de sabor japonés. Los chefs siempre enfatizan la sofisticación y el respeto por los ingredientes para convertir cada comida en una maravillosa obra maestra culinaria. Además de hacer Sashimi, el Esturión Dragón también se procesa en muchos platos diferentes, como al vapor, frito o a la parrilla, todos ellos muy deliciosos e igualmente nutritivos. La carne de Esturión Arawana es muy apreciada no solo por su delicioso sabor, sino también por su alto contenido nutricional. Esta es una fuente de proteínas de alta calidad, que ayuda a desarrollar y mantener los músculos para un cuerpo sano. Además, el Esturión Dragón también es una opción adecuada para personas que hacen dieta. El Esturión Arawana es una fuente de ácidos grasos omega-3, que ayudan a mantener la salud del corazón y el cerebro y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y presión arterial alta. El Esturión Arawana también proporciona vitamina D, favorece la absorción de calcio y minerales y mejora la salud de los huesos y los dientes. Estos beneficios nutricionales hacen del Esturión Dragón una excelente opción para complementar su dieta diaria. Según las estadísticas de la FAO, Oriente Medio y el Norte de África son los mayores mercados de consumo de carne de camello y representan más del 80% del consumo mundial. Cada año se consumen en todo el mundo unos 3,3 millones de camellos. Con la combinación de tecnología moderna y procesos de producción avanzados, se garantiza una calidad y seguridad óptimas para los productos de carne de camello. Estas tecnologías y procesos de producción avanzados garantizan que cada paso del procesamiento de la carne cumpla con los más altos estándares de calidad, sabor y valor nutricional de la carne de camello. La carne de camello es un alimento nutritivo que contiene innumerables vitaminas y minerales esenciales para el ser humano, como las vitaminas B12 e IB, así como minerales como el hierro, el zinc y el fósforo, que favorecen las funciones corporales. Diferente, su colesterol relativamente bajo y su contenido calórico moderado lo hacen beneficioso para el corazón y adecuado para controlar el peso. La presencia de ácidos grasos omega, 3 y antioxidantes mejora los beneficios para la salud al promover la salud cardiovascular. Además de ser una fuente de carne, los camellos también son una valiosa fuente de leche. Al igual que las vacas ordeñadoras, los agricultores utilizarán maquinaria moderna para obtener leche de camello. Esto no solo garantiza la higiene sino que también hace que los camellos no se sientan incómodos al ser ordeñados. A diferencia de las imágenes tradicionales, la leche de camello actual se recolecta mediante el método de ordeñador automática. El proceso de ordeño que utiliza este moderno sistema de maquinaria ayuda a maximizar la seguridad e higiene de los alimentos y minimizar el contacto de la leche con el ambiente exterior, al tiempo que ahorra tiempo y esfuerzo a los agricultores. La leche de camello se conoce como una leche de alto valor y es conocida por su rico perfil nutricional y posibles beneficios para la salud. La leche de camello contiene altos niveles de proteínas, incluida una variedad de aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y el mantenimiento del cuerpo. También tiene menos grasa que la leche de vaca, con un mayor porcentaje de grasas insaturadas, lo que la convierte en una opción más saludable para quienes están preocupados por la ingesta de grasas saturadas. La leche de camello tiene un sabor ligeramente salado y cremoso, lo que la convierte en un ingrediente versátil en muchos platos y bebidas diferentes. Puede consumirse fresco, fermentado o utilizarse en productos como queso y yogur. Su sabor único y sus beneficios nutricionales lo convierten en una opción popular en muchas culturas. Hoy en día, la cría de camello se ha convertido en una industria que genera enormes ingresos de hasta miles de millones de dólares cada año a las personas. Gracias a la extraordinaria capacidad del camello para adaptarse a las duras condiciones ambientales, especialmente en desiertos y climas áridos. Los países con grandes poblaciones de camello se concentran principalmente en Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita, Egipto y países del sudeste asiático. Esta es la granja de camellos más grande de Dubái, con alrededor de 340 crías de camello nacidas cada año. Después de nacer, la principal fuente de nutrición de las crías de camello es la leche materna. Después de una semana de ser amamantado por la madre, la cría de camello comienza a recibir una dieta especial junto con la leche materna. También se alimentan de una variedad de hojas de pasto y otras plantas de su entorno. El consumo de esta dieta especial ayuda a los camellos a desarrollar su sistema digestivo y prepararlos para una dieta independiente en el futuro. Alrededor de los 6 meses de edad, los camellos alcanzarán el 50% de su peso adulto. Continúan creciendo a un ritmo impresionante hasta el 75% de su peso adulto a los 12 meses de edad y el 90% a los 18 meses de edad. Los camellos maduran cuando tienen entre 3 y 4 años. Comerán unos 10 kilogramos de comida al día. Aunque los camellos son capaces de sobrevivir sin agua durante largos periodos de tiempo, no pueden vivir sin el alimento diario. Para garantizar que crezcan bien y de manera integral, los agricultores deben proporcionar a los camellos alimentos adecuados, como maíz, pasto o avena, y agua potable. Además de centrarse en el agua y la comida para los camellos, los agricultores también invierten miles de dólares en vacunas y cuidados para ellos. Cada año, los camellos necesitan vacunas periódicas para prevenir enfermedades infecciosas peligrosas como la viruela, la rabia, el ántrax y muchas otras enfermedades. En promedio, los agricultores tendrán que gastar entre 50 y 100 dólares por camello cada año en costos de vacunación. En esta granja se ordeñan cerca de 1.000 camellos tres veces al día. Los camellos deben tener seis años para producir leche y cada camello producirá unos 10 litros de leche. Todos los días, los agricultores utilizarán máquinas de ordeño para obtener leche de camello. La leche de camello tiene tantos beneficios que se la llama la medicina de la naturaleza. Algunas granjas optarán por criar camellos en un entorno cerrado, mientras que otras operarán en libertad para crear condiciones favorables para el crecimiento de la manada de camellos. Pero esto es realmente un error grave, porque el entorno natural contiene muchas amenazas potenciales, especialmente provenientes de lobos salvajes hambrientos. Para proteger a los camellos del peligro de los depredadores, todas las tardes los granjeros suelen reunirlos utilizando vehículos o aviones para llevar a los camellos de regreso a las granjas. Aquí comprobarán cuidadosamente el número de camellos para asegurarse de que no falte ni uno solo.